Música Además, el Sprint Surf Fest Las Américas Pro volvió a tener a la mujer como protagonista. El municipio de Arona acogió el primer congreso sobre la mujer, la sostenibilidad y el surf. E importantes personalidades de este sector ofrecieron su punto de vista. Bueno, pues tiene una importancia muy alta porque vamos a encontrarnos personas muy relevantes, con muchas perspectivas y con una visión muy profesional de lo que es importante para la mujer en el deporte, sobre todo en el marco del surfing y de lo que supone además un avance hacia el nuevo paradigma de la sostenibilidad. Este tipo de congresos yo creo que tienen una gran importancia porque al final son temas necesarios, que debatamos, que cada uno aporte su opinión y de esa manera creo que hay problemas que existen a día de hoy que hablándolos y cada uno desde su prisma podremos conseguir soluciones y que el año que viene estemos un paso más adelante. La importancia de este tipo de congresos a día de hoy es que en el sector deportivo cada día somos más las mujeres que queremos hacer que esto avance, hacer que esto mejore, que las condiciones sean mucho más favorecedoras para las mujeres que hemos intentado luchar por esto desde hace mucho tiempo. En la categoría femenina las cartas se jugaban para conocer quienes ocuparían la segunda y tercera posición de la temporada regular del 2021. El número de inscritos que tenemos este año fue mayor de lo que esperábamos, incluso tenemos clases por toda la parte de España, en Barcelona, en Valencia, en Candabria y hoy con nosotros tenemos 20 chicas con 3 monitores y nos alegra bastante que se ha juntado tanta gente. La categoría femenina del Sprint Surfers Las Américas Pro proclamó como la categoría femenina del Sprint Surfers como campeona de la prueba a Andrea Butch y Julia González con su tercera posición en la final consolidaba su segunda plaza en el ranking nacional de la Liga Iberdrola. La verdad que muy contenta, no me lo esperaba y era una lotería, pero bueno, hemos hecho una final con amigas y ha sido muy divertido.